Sandro, el ídolo de América en Embrujo de Amor. Carmen Sevilla, la estrella de Europa, sugestiva y cautivante compañera de Sandro, los hará entusiasmar. En Embrujo de Amor, romántica, espectacular, aventuras en la producción más costosa del cine argentino. Sandro, el ídolo de América, los hará vibrar con sus canciones y emocionar con esta historia de amor. Acompañado por la estrella de Europa, Carmen Sevilla. Sabrás de mi pasión hecha a romanzas. Y hay en mí locuras de un poeta enamorado. Vestuario espectacular, filmada en sorprendentes y lujosos escenarios a todo color. Sandro y Carmen Sevilla en Embrujo de Amor, libro de Jorge Falcón. Embrujo de Amor, una historia de amor interpretada por las estrellas máximas del cine de habla castellana. Carmen Sevilla, Sandro, Embrujo de Amor. Con un elenco de excepcionales estrellas. Sandro y Carmen Sevilla viven en este film la historia más romántica que usted recordará. Embrujo de Amor. La película de Sandro más aplaudida por el público. Embrujo de Amor que usted jamás olvidará. Dirigida por Leo Fleiber. El trigal brilla en la luna y el agua canta en el río, cantando por tu regreso. Canta con fuerza y con brío, canta con fuerza y con brío. Apura el paso, amor mío. El camino no es tan largo, basta de días amargos, basta de días amargos. Que aquí está el cariño mío. Como Romeo y Julieta. Con tal de amarte y tenerte, ya que no quieren ver nuestras almas unidas, unamos nuestras vidas con la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!